¿Quién va a sospechar de una anciana? Además, esa anciana vive en mi casa. Es una gran idea. Una anciana es la mola perfecta para llevar la droga que queremos. Así nadie va a sospechar. Mamá, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que soportar? Pues esto ya no parece nuestra casa. Parecemos las arrimadas cuando deberíamos ser las dueñas. Escúchame bien, meña. Este es el plan. A esa vieja le vamos a hacer la vida insoportable hasta que se canse de vivir aquí y se traje al asilo. Ahora más que nunca tenemos que estar unidas, hijita. ¿No tenemos que soportarla cuando ni la madre de mi marido es? Pues lo mismo pienso yo. Ya me voy a la escuela. Yo también ya me voy. No nos vamos a ir juntas, ¿eh? Ve ya, mi amor. Ay, pues porque tengo que ir a comprar unas cosas antes, entonces lo más probable es que llegue tarde a la escuela. Así que vete sola, ¿va? Niños, a lavarse los dientes porque nos vamos a la escuela. Ándale. ¿Cómo? Los platos y las cazuelas no se lavan solas. En esta casa hay labores y todos debemos de cumplirlas. Así que antes de llevarnos a la escuela, los lavan. Tienes razón, bella. Tienes razón. Vamos, 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 vamos. Ay, esta chamaca siempre ha sido así. Discúlpela. ¿Quiere que le ayude a lavarnos? No, 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 Lucha, no te preocupes. Yo puedo hacerlo sola. Niños, a lavarse los dientes mientras yo lavo los platos. Ay, esta vieja ya se tarda. Ya llegué, Lucha. Ay, ya veo. ¿Se tardó mucho en llevar a sus nietos a la escuela? ¿Hubo junta o qué? Ay, no, nada de junta, Luchita. Lo que pasa es que ya estoy vieja y camino lento, pero con paso firme. ¿Vas a salir? Sí, tengo que ir a hacer unos pagos por lo que voy a tardar, así que le voy a pedir que me limpie la casa. Me ayude a lavar la ropa. Ya se la dejé en el cesto junto a la lavadora. Ya que termine, si no he regresado, haga la comida. Que Bernabé llegue a comer a las dos en punto. Sí, yo hago todo lo que me digas, pero a la una me voy a recoger a mis nietos a la escuela. No, sí, sí, ok, vaya por ellos. Y si le da tiempo de regresar y hacer la comida. Ay, doña Lidia, gracias, muchas gracias. Me quedo más tranquila con usted en casa. Me voy porque se me hace tarde. Bueno, listo. A dormir. Que mañana hay que ir a la escuela. ¿Te pasa algo, Abu? No, ¿por qué? Porque has estado muy callado desde que llegamos de la escuela. Sí, suegra. Yo también lo sentí, pero no pude preguntarle nada a la hora de la comida. Bernabé, me asustaste. No te sentí llegar. ¿Está pasando algo en esta casa que yo no sepa? No, todo está bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta casa si lucha y bella son un amor conmigo? ¿Y tú? Ni se diga. Eres tan generosa. No solamente me has dado un techo, sino hasta mis centavitos para gastar. Hola, chaval. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi noviecito secreto? No, y... Concioso por verte, ¿eh? Terminé de hacer mi business en la prepa y me vine de volada para verte. ¿Y cómo estuvo la venta de drogas hoy? Encelente. Pero mira, no vine a hablar de negocios. Ah, ¿no? Vine por otra cosita. ¿Vienes? Ah, ¿sí? Entonces, vente, mamá. Tengo que decirles algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me corrieron del trabajo. ¿Qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer, Bernabé? ¿Qué? Necesitamos el dinero. Necesitas encontrar trabajo ya. Ya hablé con mi compadre Tomás, el que vive en Houston. Ya le platiqué todo y me dice que no hay problema, que me vaya con él. Ya me tiene trabajo y me van a pagar bien. Me van a pagar en dólares. Vamos a estar bien, no te preocupes. Papito, no nos dejes. No, mis niños. Les prometo que les voy a hablar diario, se los juro. Me tengo que ir. Te quiero, papi. Yo a ti, mi niño. Gilda, no te portes bien. Cuidas a tus hermanos, ¿sí? Hasta luego, doña Lidia. Cuídate. Gracias. Cuídate mucho. Mi amor, te encargo mucho a mis hijos, ¿sí? Y a doña Lidia. Vete tranquilo, aquí todos vamos a estar muy bien. Tú no te preocupes por nada. Échale ganas al trabajo, nos mandas dinero y todo estará bien. Cuídate mucho. Te amo. Te amo. Me voy. Sí. ¿Usted agarra todos sus tiliches y en este instante se va al cuarto de servicio? O si no de plano se larga a la calle. No, no, no está bien, Lucha. Me voy al cuarto de servicio. ¿Cómo crees, abuela? Tú no te vas a ir a ningún lado. Ella no se va a ir a ningún lado. ¿Qué estás pensando? Por favor, por favor, acompáñame. Porque nosotras... Ayúdame a cambiarme. No le hagas caso, abuela. No le hagas caso. Por favor, acompáñame conmigo. Venga, hijita, por favor. Por favor, hijita. ¿Qué te pasa? No compliquemos las cosas, hijita, por favor. ¿Tú no tienes por qué, abuela? Tú no tienes por qué. Yo no quiero ir al cuarto de servicio también. Él me trajo. Déjalo ahí, mi amor. Cintia y Luisa van a traerlo de más. Le voy a decir a mi papá que te mandaron a dormir acá. Tú y yo siempre hemos sido cómplices. Y hoy aún más. Necesito que juntos guardemos este secreto. Porque si no lo guardamos, la bruja nos va a correr de la casa. ¿Puedo contar contigo? Sí, abuela, sí. Abuelita, ¿qué haces lavando tanta ropa? ¿Te puso a lavar la bruja? No, esta ropa es de una vecina. Le ofrecí lavársela porque necesito el dinerito para completar los gastos. Si no lo hago, no la hacemos, hija. ¿Pero qué? ¿Mi papá no te manda dinero? Sí, me manda unos dolaritos. Pero Lucha se queda con ellos. Le voy a decir hoy mismo cuando le llame. No, tú no le vas a decir nada a tu papá. No vamos a preocuparlo estando en un país que no es el suyo. No, hija. Este es nuestro secreto. Yo veré cómo salir adelante para también sacarlos a ustedes. ¡Quita, chota! Ya me quitaron casi toda la mercancía. Mis mejores diles están en prisión. Estamos perdiendo muy buen varo. A ver, necesitamos conseguir a alguien, alguien, pues, pues, alguien que pueda distribuir la droga sin ningún problema. Alguien, alguien del que nadie pueda sospechar. ¡Piénsenme! Tengo una idea. Conozco a la persona que necesitas y justamente está muy necesitada de dinero. ¿Quién? Una anciana. Ay, por favor, bella. ¿Quién va a sospechar de una anciana? Además, esa anciana vive en mi casa. Es una gran idea. Una anciana es la mola perfecta para llevar la droga que queremos. Así nadie va a sospechar. Salud. Salud. Hola, doña Lidia. Hola, bella. ¿A qué debo el honor de tu visita? Vengo a ofrecerle un negocio. ¿Cómo la ve que soy tan buena persona que la vi lavando y planchando ropa ajena? Y dije, bella, ¿qué podremos hacer para ayudar a la buena abuelita Lidia? ¿Y de qué trata el negocio ese? Pues, yo nada más soy una mensajera, una amiosa del trabajo. Pero lo que sí le puedo decir es que es un trabajo sumamente tranquilo, nada pesado, pero eso sí, muy divertido. Pero habrá que ver de qué se trata. ¿Y cuándo puedo hablar con tu amiguito ese? Ay, hoy mismo. De hecho, la puedo llevar. Deje todas sus garras. Vénganse, vénganse. No, 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 bella, espérame. Doña Lidia, por favor, por favor, pégale. No llevo ni siquiera por... No te estés hablando. No, ven, ven. Usted, doñita, es perfecta para el trabajo que le voy a proponer. Va a estar rodeada de puros chamacos llenos de energía y sin hacer tanto esfuerzo. Es un trabajo casi regalado. Sí, está bien. Hasta aquí está bien. Ya no se la voy a hacer tan larga para convencerla. El único trabajo que va a hacer es solamente llevar canastas de tortas a las distintas prepas de la zona. Usted ni las va a hacer. Para eso tengo otras personas. Usted solamente va a agarrar las canastas, yo le voy a decir a qué prepa llevarlas, las deja y ni siquiera va a recibir el dinero. Yo lo voy a recibir. Yo le voy a pagar por canasta entregada. ¿Listo? ¿Y eso es todo lo que tengo que hacer? ¿Todo? Pues de mesa, digo que no, hasta chapa. ¿Qué eso? Acepto, claro que acepto. Bienvenida. No, abue, no debiste aceptar ese trabajo. Es que quién sabe qué está planeando esa, la que dice que es mi hermana. Solo voy a llevar canastas con tortas a las preparatorias, es todo. Pues sí, pero... Chema me va a pagar más que lavando y planchando ropa ajena. Dime, ¿qué es lo que le ves mal a la chamba? Ay, es que no es que le vea algo malo a la chamba. Lo que no me parece es que el Chema es novio de Bella. ¿Y eso qué, hija? Seamos sinceras, la verdad, sí me fatigaba mucho lavar y planchar toda esa ropa de las vecinas. Terminaba muerta. Y aquí es solo llevar tortas y ya, ya estoy vieja, hija. Tienes razón, abue. No de que estés vieja, no, eso no. Sino que, pues sí, no es mucho labor para ti, solo tienes que entregar tortas que están en canastas. Está bien. Gracias, hija. Y de esto nada tu padre, nada. Sí.